Hola, Stephanie Rínges para la radio Radio.live. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos a Mato Ruiz, directo de La Plata, Argentina, que ha tocado ayer en un show maravilloso para el Festival Barna Sands. Bienvenido, Mato. Y tenemos aquí también a Pedro Struckel, gestor cultural de La Casa América y programador musical del Festival Barna Sands. Bienvenido, Pedro. Gracias, igualmente. Bueno, cuéntame un poco cuál es tu función dentro de La Casa América. Primero quiero que me cuentes qué es La Casa América. Bueno, La Casa América Cataluña es una fundación pública que se dedica sobre todo a difundir la cultura de América Latina en Cataluña y también a establecer vínculos culturales entre Cataluña y América Latina. Es una fundación que tiene, digamos, sus orígenes hace más de 100 años y se ha, digamos, refundado hace casi unos 15 años. Estamos muy cerquita de aquí, en las oficinas, y vamos haciendo acciones culturales en distintos lados. Y uno de los vínculos musicales de los más importantes es con el Festival Barna Sands. Y en este año hemos hecho una selección de músicos para formar una especie de Argentina como país invitado. No tanto como una acción de promoción desde el país de Argentina, sino juntándonos, y por el vínculo que tenemos con varios músicos de Argentina que circulan y vienen a Europa, pues bueno, entonces armar una propuesta dentro de la canción de autor, que es el tema del Barna Sands. Y desde Casa América hemos hecho, digamos, una colaboración con el Festival de cerca de 15 conciertos de invitados argentinos que vienen desde Argentina. ¿Cómo? ¿Quiénes han venido? ¿Me puedes nombrar? Ha venido Lucio Mantel, fue el primero. Que ha venido aquí a la radio también. Exacto, bueno, pues mira, con Lucio comenzamos esta selección de Argentina, que es curioso porque es el único de Buenos Aires, dentro de toda la selección de Argentina. El resto ha sido de La Plata, de Córdoba, de Mendoza, estuvo Rodrigo Carazzo, Juan Pedro Dolce, Anarqueti, Yanin Martín, también gente como Juan Sebastián Garay, Paula Néder y Clara Cantore, que está en los próximos días también en Barcelona. Bien, ¿y cómo ha sido un poco la respuesta, el recibimiento tanto de la gente local aquí de Barcelona y cómo han reaccionado también los músicos? Bueno, desde un principio la apuesta claramente fue no por invitar a las grandes leyendas de la canción argentina, sino por visibilizar, mostrar, abrir. Es decir, a veces cuando decimos cultura unos hablan de recoger y otros hablamos de sembrar. En este caso está claro que se trata de abrir brecha, no los, digamos, pensando en productos culturales que van a recoger, sino en sembrar y en abrir. Gente que trabaja en Argentina hace tiempo, no son, digamos, cantautores, jovencitos, sino que hay trabajo de hace tiempo, pero que no es tan conocido ni tan visible. Y entonces eso lo hemos hecho, sobre todo con toda la colaboración de los propios músicos, porque no hay una estructura de promoción desde allá, sino, digamos, cada quien viene como puede, como quiere, cuando puede, ¿no? Con la complicidad de todos los músicos que han venido y que ponen de su parte un esfuerzo muy importante desde allá para venir aquí. Y después es todo el trabajo de, bueno, de convocar aquí, abrir. Es un trabajo difícil, es un trabajo muy duro. Claro. La respuesta ha sido, bueno, desigual y dura, pero muy rica. Bueno, un trabajo musical muy interesante. Entonces, bueno, creo que es un trabajo muy... Y tú como programador, ¿cómo es? ¿Vas a buscar? ¿Tú estás interesado para los... y los has ido a buscar a los músicos o has recibido propuestas? ¿Cómo la has llevado esa programación? Es un tema como muy de... como de colectividades, así como un tema social, bueno, entre unas cosas más familiares, unas cosas más de recomendación de comunidad. Ajá. Uno le da pie al otro, lo invita al otro, le dice, oye, tú sabes qué tal, oye, pues yo voy a estar, yo voy a venir, yo seguro voy a estar. Yo, de hecho, voy a estar tres meses. Bueno, de alguna manera hay una como una variedad interesante de casos de, bueno, de gente que se conoce hace mucho, se conoce hace poco. Ajá. Y algo muy interesante, e interesante para destacar, es que es la relación directa de los músicos. No es el trabajo ni de una agencia, ni de una promotora. Manage, ni nada. Es el trabajo, digamos, de abajo, entre los músicos. Ajá, claro. Es que bueno. Es un tema interesante y es muy diferente. Ajá. Y en el, digamos, en la industria musical, en la industria cultural, es una manera de trabajar, bueno, yo creo que es una anomalía dentro de la... a los pasillos o las autopistas. Exactamente. De la cultura. Entonces, digamos, como los corredores, caminatas, carreteritas. Claro. Que luego, claro, muy, muy en los laterales. Claro. Que por otro lado, ofrece oportunidades de encuentro musical que en las autopistas no están. Claro. En las autopistas tienes que ir a 120. Si bajas a 60, te ponen una multa. Entonces, en este caso, puedes bajar, aparcar, bajar del auto, mirar un ratito. Y con menos expectativas, tampoco, también, ¿no? Bueno. Supongo, menos, la economía no está tan, no tiene una importancia tan grande, supongo. Sí, en ese sentido, eso tiene una relajación, por un lado, pero también hay que reconocer que esa marginalidad, bueno, también se puede ver como precariedad. No estaría mal vivir de lo que nos gusta, vivir de la música, es decir, la reivindicación de que ese camino empedrado está lindo, también estaría bueno. Que estuviera un poco más liso. Que estuviera más liso, sí. Que no hubiera tantos baches. Y sí, que en ese sentido está bien. Más vaselina. Exacto. Entonces, digamos, en ese sentido, en la colaboración con el Festival Barna Sands, que dentro de los festivales, es un festival pequeño, también hay que reconocerlo, o sea, ha sido un... Pero es algo que está durando todo el año, porque Barna Sands, antiguamente, hasta ahora, era un festival que se celebraba durante el mes de enero, y me da la sensación que ahora es un festival que está durando meses. No, el festival siempre ha durado, o en los últimos, lleva mucho tiempo, es un festival que lleva muchos años, y se acaba siempre el 14 de abril, una fecha muy importante con el tema de la república, y siempre es de finales de enero, es como un lugar para calentarse en el invierno, y siempre tiene esa temporalidad como muy intensa, muy concentrada en los primeros meses del año, lo que, bueno, es como, bueno, arrancando el año, empezamos. Interesante. Y bueno, es una experiencia muy interesante de, digamos, contemplar como país invitado una colectividad que se organiza un poco por su cuenta, que no es lo más normal en los países invitados, ¿no? Hay como más una promoción nacional, un elemento más institucional que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Claro. Y bueno, y de esta manera han venido varios músicos, y vino Mato. Mato ha tocado ayer en el Sandaru, Sandaru, un concierto precioso, aunque estuvieras tocando solo, que es muy atrevido, es muy difícil aguantar uno solo, yo lo he disfrutado en carne propia, Mato Ruiz es un músico multifacético, yo he escuchado un estilo folk argentino que me recordó en algún momento a un músico uruguayo, Mateo, no sé si te suena, si te resuena, sentí espineta, pero también sentí un Willy Crook, justamente hablando de Willy Crook, que estuvimos en una cierta, un cierto humor, una cierta acidez humorístico de Willy Crook y de Funky, muy interesante, háblame un poco de tu música, tengo entendido que eres arreglista también, que haces, trabajas mucho con secciones de vientos y de cuerdas, mi carrera como compositor empieza como un poco al revés, digamos, estoy llegando a esta parte de cantautor, después de un recorrido, o sea, no es que empecé de acá y fui, es al revés, digamos, yo soy saxofonista de oficio, ves como Willy, Willy Crook es... Soy saxofonista y arreglador, digamos, trabajo con eso y a los principios de 2000, después de varios años de tocar, armé mi propio proyecto, que es una banda que se llamó Mutandina, que duró 12 años más o menos, una banda de rock, dos discos, 2004 y 2011, una banda de una banda enchufada, digamos, de agite, de baile, mucho funk, muchas cosas latinas, reggae, rock, una banda que sonaba fuerte, digamos, y bueno, después lo disolví, se fue disolviendo y bueno, ahora desde hace unos cuantos años que estoy con esta carrera así más solista, que no necesariamente es tocar solo, pero si llevar adelante el proyecto y con esto grabé mi disco Alimento del 2015, que tiene 8 canciones, donde ahí también arreglé para un cuarteto muy grande, acá este disco hice mucha fuerza por no... Sobreproducir. Por no hacerlo, digamos, luché contra mi propia tendencia de hacerlo así grande y me tuve que bancar... La simpleza. De escuchar, sí, a ver, es una guitarra, una voz, un violín, o sea, y trabajar con los paneos y con cuestiones de audio muchas veces más climática, más que, digamos, el efecto no tanto en el pulso, sino en el... Yo siempre digo que antes tocaba música para escuchar parado, ahora toco música para escuchar sentado. Exactamente. En cuanto a estilos, hay una variedad como bastante amplia de todo lo que yo he tocado, fundamentalmente como saxofonista. He tocado mambo, he tocado reggae, he tocado jazz, he tocado música clásica, rock. Es que a los músicos nos gusta no tocar un estilo, no nos gusta comer espaguetis todos los días. No, 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 a mí como saxofonista me gusta... Y además... Claro, investigar también es una forma de investigar. Claro, tocar instrumentos así, melódicos, es muy fácil que te inviten a tocar, entonces he tocado con un montón de gente durante muchos años, porque si tocas la batería es más factible que tengas un proyecto o que estés... También saxofonista puede ir a tocar dos temas con uno, dos temas con otro, dos temas con otro, y así pasarte la vida, me encanta. Entonces de esa forma también me ha enriquecido mucho de conocer muchas formas de trabajar y muchos estilos musicales. ¿Qué te iba a decir, Mato, y estás tocando en vivo, estás girando por Argentina o te quedas más por la plata? ¿Cómo estás llevándolos en vivos? Los vivos... El año pasado he tocado muy poco porque estoy intentando armar un proyecto, digamos, como de banda nuevamente, creo que es algo que en estos años he armado y desarmado mucho. El año pasado, por ejemplo, hice para... como no armo una banda, entonces, bueno, armo muchas, entonces armé un ciclo que se llamó Ciclo Tímico, que hice cuatro presentaciones con cuatro formaciones distintas, con, digamos, una lista similar de temas, en lo que sí. Sí, pero armé la misma lista de temas, un día con un cuarteto de rock, jazz, con piano bajo batería y yo con la guitarra eléctrica. Después armé el quinteto de cuerdas, donde arreglé todos los temas para el quinteto de cuerdas. Con el mismo repertorio, pero cambiando la formación. También arreglé, digamos, en función de eso también yo tuve que adaptar lo que tocaba y lo que cantaba, porque es muy distinto tocar con las cuerdas, es otra sensación. Después arreglé también para Conjunto de Vientos, más percusionista y con trabajo. Entonces, digamos, me llevó un tiempo de laburo eso, que no fue producir más canciones, sino que fue hacer como una cosa más endogámica, como decir, digamos, una especie de práctica sobre arreglos de mí mismo. Que estuvo muy bueno, porque capitalicé también arreglos y cuestiones que tienen que ver con mi propia música. La forma de mirar mi propia producción de distintas formas y fue un aprendizaje alucinante, me gustó. Pero bueno, no me quedé con ninguna banda, fueron cuatro distintas. Yo sigo solo. Bueno. Pero bueno, en esa búsqueda también tímbrica, encare mi versión de guitarrista y cantante. Ajá. Entonces, también me he puesto a investigar cómo tocar la guitarra, cómo llevar distintos climas sin que yo mismo me canse de tocar siempre lo mismo. Entonces, yo tuve que empezar a usar los deditos en lugar de la púa, empezar a ver cómo tocar, cómo llevar, cómo acompañarme con la voz de otra forma. Ajá. Estuvo buenísimo. Así que la última parte del show lo hice. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Me pareció muy interesante él también, sí. ¿Qué te iba a decir? Es la primera vez que estás por Barcelona. Es la primera vez. ¿Has estado tocando en Madrid? ¿Dónde tocaste? Sí, toqué en Madrid en un bar que se llama Amargo, que es un restaurante. Ajá. Yo toqué en un lugar mítico que se llama El Despertar, que es un bar de jazz. Ajá. Que ahí hice un show acompañado también de un violinista que se llama Manu Clavijo, que vive ahí, y de Carlos Lejano, que es mi amigo, con el que tocábamos hace 30 años. Ajá. ¿Te vas a Granada? Después de acá, de Barcelona, me voy a Granada, a tocar también. ¿Dónde? No sé. No sabes. No te lo... Ya me esfuerzo, me vas a informar. Sí, sí. Y después, ¿tienes pensado viajar a algún sitio en Europa? No sé, por ahora la gira va a terminar ahí, va a terminar después de Granada, ahora en un par de semanas, ya me vuelvo a Argentina. Y me voy a encerrar un poco a darle forma a un disco que tengo ahí, ya tengo material como para grabar. Ajá. Donde también hago lo mismo, escuchamos mucha gente y grabamos un video, ahora ya grabé uno con una sección de vientos con un sonido maya cero, digamos con contrabajo y batería. Un arreglo más bien, sí, sí, con esa sonoridad, más de orquesta de jazz. Muy interesante. Donde toco el saxo ahí y me saco un poco las ganas de tocar el saxo que cuando toco solo con la guitarra no puedo. ¿Se pueden escuchar esos discos en Spotify? Sí. ¿Están colgados? Spotify no tengo. No. ¿Dónde están? Soundcloud, en Bandcamp. Bandcamp, Mato Ruiz y Soundcloud, Mato Ruiz también. Está el disco entero. Y después... Queridos espectadores. En YouTube hay varios videos con Mato Ruiz y aparecen ahí. Sí, lo he visto. Muy interesante. No sé si Lucas, que está aquí de operador, nos puede hacer escuchar algo. No, me dice que no. Pero entonces iros directamente vosotros a descubrir toda esta música porque yo la he escuchado y me pareció high level. Y nada, que muchísimas gracias por haber acudido a nuestros estudios de la radio. Gracias por la invitación. Vamos a darte paso para escuchar tu música, tus canciones, ¿vale? Muchísimas gracias. A ti. Mucha suerte. Gracias. ¿Puedo hacerlo ya? No sé. Acabas. Sí. He cambiado. No sé. No sé. ¿Hay que vayas con el suelo? lo puedes enchufar seguro porque está todavía con vamos El celular me mostró que eran trece veinte como siempre Te olvido como subsistir al monstruo que cree para frenar Hermosa sensación del calor de otoño dentro del caparazón La burbuja de la flor ayude a matar el temor de avanzar De cargártela como un campeón Y el calendario cambió Bajaste tantos cambios que sos otro Y el tiempo sin comienzo habló Dejando un rastro tan sutil y eterno Hermosa sensación del calor de otoño dentro del caparazón La burbuja de la flor ayude a matar el temor de avanzar De cargártela como un campeón Porque es tuyo el bastidor Donde volcar la sensación La idea madre del corazón De ese deseo superador El olio mismo de esos días que querés que vengan más Concentrado de certezas que desde adentro llamás Desde adentro llamás Desde adentro llamás Desde adentro llamas Desde adentro llamas El calendario cambió Desde adentro llamas Estás velando Porque vuelvan tus antenas Que sintonizabas en aquellas lejanas Estás buscando algo que te vuele la cabeza Invirtiendo todo en un solo deseo Cualquiera Cualquiera Y el control lo dejas Ahí a merced de alguien más o de nadie Y el dolor sos vos Lo dejas vivir A pesar de los años cumplidos Y el amor que diste se volvió Infeliz No podés dejarlo partir Y peleas Y peleas Y peleas Y peleas Te estás juntando Tanta caca que te pesa Como si no te alcanzara lo que pasa De veras De veras Y el control Lo dejas Lo dejas A merced De alguien más O de nadie Y el dolor Y el dolor No podes dejarlo partir Y peleas Y peleas Y peleas Y peleas Es lo único que importa, ahí estás ¿Qué decías hoy, Kefi? Ah... Ok... Tú dime, ¿eh? Estamos... Bueno... Recién la última canción que toqué fue Control Y la primera... ¿Cuál fue la primera? Ya me olvidé Bueno, no importa Esta se llama Mono Cada enseñanza Vomita lo que tiene Sobre el colchón Que rápido arropaste de autocomplacencia Para tapar Para tapar El miedo que tenías Tanta distancia Se siente a veces Se siente a veces Aunque esté En plena compañía Más Que el mero porcentaje Quedé Quedé Kilómetros De lejanía Hasta los huesos Hasta los huesos Estás de respirar Estás de respirarte Como un mono En el zoológico Estás de respirar 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 Todo dejando un caos que vos solo sabes que no se arreglas, solo tragas la llave del candado. Solo hasta los huesos calan hondo las certezas. Cuando vas a lugares de verdad. Hasta los huevos estás de respirarte como mono en el zoológico. Como mono en el zoológico frotando moneda. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Frotando monedas, hay una leyenda urbana, que yo la comprobé, no es una leyenda. Frotando monedas. ¿Nunca fuiste a un zoológico y le frotaste las monedas al mono? Pueden probarlo en sus casas, si tienen un mono, se masturba el mono. En serio, no sé qué efecto hace la moneda frotada en el mono, que se vuelve loco. A mí no me pasa, no sé a usted. Sí, pero a nosotros por ahí nos pasa con el dinero, claro. Bueno, pero este es el ruidito. Impresiona. Bueno, ¿sigo? Venga. Bueno, este tema que toco ahora, es un tema que en el disco grabé con unas cuerdas. que se llama Plan de Desarrollo, y ahí a quien quiera. Voy a buscar Mato Ruiz, Plan de Desarrollo, en YouTube. Y va a ver la versión original. No, no es la original, es el arreglo que dice para el disco. Despegar es lo que debería estar. Sin falta, en plan de desarrollo, yo para vos te recomiendo. Que lo hagas pronto, tanto como puedas. Caminar es bueno para la circulación. La irrigación, cerebrovascular. La irrigación, cerebrovascular. Tanto, tanto como puedas. Tanto como puedas. Y esto como lo ves, si casi nunca paras. Y esto no lo entiendes, solo con palabras mágicas. Mágicas, mágicas, mágicas. Mágicas, mágicas. Solo con palabras. Mágicas, 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 mágicas. Mágicas, mágicas, mágicas. Mágicas, mágicas. Estar sin falta en plan de desarrollo para vos Te recomiendo que lo hagas pronto Tanto como puedas Ah, tanto como puedas Ah, y esto como lo ves Si casi nunca paras Y esto no lo entiendes Solo con palabras mágicas Mágicas Solo con palabras mágicas Mágicas, mágicas, mágicas Palabras mágicas Palabras mágicas Palabras mágicas Palabras mágicas Palabras mágicas Palabras mágicas Bien, sí Estamos acá Venga Estoy Un tema que se llama Siempre No puedes apostar A tu sensibilidad Cuando es inestable Tu sentido de lo tolerable Cuando tu capacidad De sentir Gana por lejos A tu sentido común La más básica razón No puedes disfrutar Del mundo Sintiendo en el pecho un nudo Que no se desatará Hasta que largues toda la mierda acá Tires el astre hasta ganar Altura y otra vez para seguir Serán tiempos mejores Los que vengan Serán las personas Que nos quisieron Las que diseñen Parte del camino Yo no sé cómo sigue Eso lo tendrás que ver Serán tiempos mejores Para vos que creces Y mi amor gigantesco El que contenga tu llanto Siempre No puedes regalarte No puedes regalarte A nadie Si sentís Que falta Todo Cuando estás Dentro del pozo Todo se ve bien Barroso Cada partícula Confabulará Contra tu capacidad De ver y entender La verdad Tal cual es Serán tiempos mejores Los que vengan Serán las personas Que nos quisieron Las que diseñen Parte del camino Parte del camino Yo no sé cómo sigue Eso lo tendrás que ver Serán tiempos mejores Para vos que creces Y mi amor gigantesco El que contenga tu llanto Siempre 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 ¡Ótimo!